¡Suscríbete al canal! 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 los regalos. Viene también este. Ay, aquí traigo un libro. Hay que tener cuidado. Vean, es un como para fotos. Viene este que dice 1996 Babies First Christmas. Oh, this is so cute. Ese es el abón de 1996. Y lo último que viene es esto que es como una casita. Pero es una vela. Esta está linda. A ver, ¿huele? Sí, huele como canela. Está bonita. No sé siquiera si la debería de haber olido porque viejisísima que se va de estar y oliéndola. Pero está bonita. Es una casita. Y pues ya eso fue lo último que venía en esta bolsita. Pero de todo me encantó este. Les digo, lo bueno que venía en la otra parte, no puedo pegar. Me encantó esta también y este. Este me fascinó. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.